Dillon Summers Este pan que yo parto Este pan que yo parto fue una vez grano de avena. Este vino sobre un árbol extraño sumergido en su fruto. El hombre en el día o el viento en la noche cegaron las cosechas, rompieron la alegría de la uva. Una vez en este vino la sangre del verano palpitó en la carne que cargó la viña. Una vez en este pan la avena flameó de alegría en el viento. Pero el hombre destruyó el viento y el sol. Esta carne que partes, esta sangre que extraes y que seca las venas fueron espiga y racimo nacidos de la raíz y las sabias sensuales. Mi vino que bebes, mi pan que tú partes.